Austin Palauzo prendió a Kuno, ese tiktokero, pero famosísimo en Mande Quien Mande. Obviamente, halagado por su talento y por qué no por su belleza. También es que me para dando likes a mí, a mí también el Austin. Sí, me para dando likes. Y no por eso estamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Uno llegó de visita al set de Mande Quien Mande. Un conocido influencer mexicano. Fue sorprendido por un buen amigo. Si apareció, Austin Palauzo. ¡Ay, me encantó! ¡Austin Palauzo! ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás? Se demoraron un poco ahí atrás. Ok, se pueden ir oficialmente. Ya llegó mi peruano. No lo puedes, no lo puedes chotear a los demás. ¿Cómo va a chotear a tus invitados? ¿Cómo está mi culito? Me encantó. La verdad es que ya estamos más que felices. No se puede quejar. Lo esperé yo. Particularmente no espero a nadie. Fuera como 15 minutos, pero se entiende porque, bueno, está en prensa, acá lo quieren bastante, en el Hotel Avian, pero como 100 personas esperando a Cuna. Es increíble. El donio de Flavia Laos se ofreció a ser el anfitrión del conocido TikTok. ¿Puedes decirle sí? No, porque estoy muy agradecido porque siempre ha sido súper bueno conmigo y, pues, me pongo nervioso y me encanta, entonces, pues, muy culo. Lo bueno es que ya voy a poder comer muy bien. ¿Dónde lo vas a dar? Mira, ya tengo una lista de bastantes restaurantes. El tiempo es corto porque, si bien es cierto, él se va mañana en la noche, pero... ¿Vas a visitar? Sí, ya estamos cuadrando por el interno ya los sitios, ya están las reservas. Simplemente falta que termine su itinerario que está full y luego, pues, a disfrutar las comidas y lo demás. ¿Tienes para ti solito? Siempre, siempre. Siempre, ¿no? Y me encanta siempre apoyar, sobre todo, a la gente que, de verdad, quiere cumplir sus sueños y trabajar por ello. Entonces, desde que conocí a Austin, como que conectamos en eso, en que estamos luchando por nuestros sueños por ser cada vez más grandes. Entonces, me encanta todo lo que va a ser y sé que va a lograr muchas cosas. Clase maestra para tele, todo así rapidito, no importa. Bien, vamos. Ah, de la caminata, de acuerdo. Claro, de la caminata. El polémico influencer llegó para dar clases de TikTok a conocidas figuras. Mario Hart y la Carlota se esmeraron por resaltar. Ahí está, ¿eh? Con corio todavía. A ver, alto, alto, alto. Espectacular. No tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Ahora voy a caminar, ¿ya, Berito? ¿Qué te parece si vienes acá y caminamos juntas? ¿O te arrochas? No quieres. Nunca quieres pisar mi espacio en vivo. De verdad, me ofendes, amiga. No, espérate, espérate. Vaya. No, espérate, espérate. Vaya.